En 1992, Nestlé decidió convertir Casa Buitoni en un centro de investigación y desarrollo. Así como en un espacio de relaciones públicas y comunicación para la marca. Buitoni es sinónimo de comida italiana. Y Casa Buitoni el lugar en el que los valores y experiencias de la marca toman cuerpo. Para Nestlé, la mayor compañía de alimentación del mundo, Casa Buitoni es un punto de encuentro entre la tradición culinaria de alta calidad y las tendencias más actuales en nutrición y bienestar, que siempre han ido asociados a la cocina italiana y mediterránea.